Bienvenidos al canal MNF Tutorials. Os saluda vuestro amigo Metal, Mr. Foniband. En esta ocasión os traigo una aplicación llamada Fonibiew, con la que podréis visualizar todas vuestras imágenes que tengáis en el sistema operativo. Y para aquellos de vosotros que seáis amantes de los cómics digitales, como ya sabéis que suelen venir en archivos ZIP o RAR y que incluso suelen utilizar formatos como CBR o CBZ, Fonibiew simplificará la tarea de poder visualizarlos, sin necesidad de tener que abrir los archivos ZIP o RAR. Y además durante el tutorial os enseñaré una página con la que podréis descargar cómics gratuitos. Y como siempre, ya sabéis, si estéis interesados, ¡acompañadme! Para hacer la descarga os dirigís a la descripción del vídeo, donde os dejaré un link que os derivará a la página oficial de Bandisoft. Para hacer la descarga os dirigís a la descripción del vídeo, donde os dejaré un link que os derivará a la página oficial de Bandisoft. Donde podremos hacer la descarga. Simplemente nos tenemos que dirigir a la sección que pone descargar ahora. Pulsamos y nos derivará a otra página donde automáticamente empezará la descarga. Si tuvieseis algún problema con la descarga, que no se inicia automáticamente, podréis pulsar alguna de estas descargas desde Softonic o desde Bandisoft. En un minutito tendremos la descarga realizada. Una vez tengamos la descarga hecha, nos dejará un ejecutable como este que veis aquí. Simplemente nos ponemos encima del botón de la derecha y ejecutamos como administrador. Si tenemos el control de cuentas de usuario activado, tenemos que darle que sí. Se nos abrirá el lenguaje del instalador. Por defecto reviene a mí en español. Si no, os podéis buscarlo a través de la pestañita extra. Vamos a darle OK. Ahora aquí empieza el asistema. Aquí podemos retocar un poco lo que queramos que se nos añada. Yo no quiero crear un grupo de programas de esta misma casa de Bandisoft. Y tampoco quiero crear un acceso directo en el inicio raro. Esta de las extensiones, mejor dejarla. Ahora simplemente lo que vamos a dar es instalar. Empezará un pequeño proceso que dura muy poquito. Nos derivará a la página de Bandisoft donde hemos realizado correctamente la instalación. Y desde ese momento ya tenemos instalado el programa HoneyView. Para poder hacer funcionar el programa HoneyView. Como podéis ver nos ha dejado un acceso directo. Que si pulsamos sobre él se nos abrirá. Pero para poder utilizarlo es mucho más sencillo ir directamente al archivo que queremos ver las imágenes que tengamos dentro. Por ejemplo, yo tengo descargado un archivo RAR con unos cuantos cómics de una serie llamada Planetary. Pues simplemente nos ponemos encima del archivo RAR. Pulsamos el botón de la derecha. Y nos vamos a la sección que pone ver con HoneyView. Pulsamos sobre él. Y se nos abrirá todas las imágenes que hayan dentro del archivo RAR. Para ponerlo a pantalla completa pulsamos este botoncito de aquí. Y para ir pasando las páginas simplemente pulsamos las flechitas estas que veis aquí de izquierda a la derecha. Y irán pasando las hojas. Como podéis ver es muy fácil. Si queréis hacer desaparecer esta sección simplemente pulsamos el bloqueo y nos desaparecerá. Y cada vez que vayamos a esta zona de aquí nos irá apareciendo para que podamos pasar nuestras páginas. También podréis acceder a las carpetas que haya dentro de los archivos RAR. Para de esta manera poder acceder individualmente a cada capítulo de una saga que tengáis de cómics. Si tenéis asignados como por defecto que se os abra HoneyView con este tipo de archivos. En CBR o CBZ el archivo os aparecerá con este formato. Si lo tenéis asignado con este formato simplemente dar doble clic sobre el episodio que queréis visualizar y se nos abrirá. Otra cosa interesante que tiene HoneyView es que podemos añadir marcadores. Por ejemplo estamos en una página y queremos continuar a partir de esa página. Pues nos vamos a ir a la barra superior, nos vamos a la pestaña marcador, desplegamos y añadimos a favoritos. Desde ese momento esta página se nos habrá añadido a los marcadores que podremos recuperar en cualquier momento. Para acceder a un marcador es muy sencillo, estéis en el capítulo que queráis, cualquiera, os vais a la barra superior, nos vamos a marcador y en esta sección inferior nos aparecerán todos los marcadores que tengamos. Lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el que queremos visualizar. Lo marcamos y como podéis ver me aparece en la página que había añadido el marcador. Otra característica interesante es que podremos ajustar a nuestra pantalla la imagen que estemos visualizando y esto es yendo a la barra superior, a la pestaña Ver y nos dará una serie de opciones. Una interesante es ajustar a ancho que abarcará todo lo que es nuestra pantalla y para poder ir desplazándonos por la página simplemente con la ruedecita del ratón nos irá a bajar. Y podemos cuando pase de página irá cambiando como podéis ver. Volviendo a los marcadores, podéis modificarlos en cualquier momento o eliminarlos. En esta sección podréis eliminar todos los marcadores. Y en editar marcadores, aquí podremos suprimir uno a uno los que no nos interesen. Simplemente es elegir uno de estos. Voy a elegir esto y le vamos a dar en suprimir. Le voy a dar en OK y ese marcador me habrá desaparecido. También accediendo a la pestaña marcador y yendo a Bookmark settings, accederemos a la configuración de nuestras preferencias. Aquí tenéis, pues bueno, desde poder modificar el ratón, las acciones del ratón, el teclado, asociaciones, incluso como pueden verse las ventanas. Bueno, aquí podréis pasar un ratito echando un vistazo y configurándolo a vuestro punto. Cuando lo tengáis, simplemente tenéis que darle en OK y se os quedará modificado para la próxima. También, para poder ver cualquier imagen que haya dentro de una carpeta, funciona de la misma manera. Nos ponemos encima de la carpeta que queramos visualizar, botón de la derecha y ver con Hollywood. Automáticamente nos aparecerán todas las imágenes que hay dentro. También podéis pasar las hojas, las imágenes, desplazando esta barra que veis aquí. También podéis hacer rotar las imágenes o aumentar y disminuir. ¿Veis? Como ves, es bastante rápido también en sus movimientos. Como podéis ver, es una aplicación muy sencilla de instalar y de manejar y no tiene más secretos que esto. Para los amantes de cómics es una aplicación muy útil porque podréis visualizarlo de una manera muy cómoda. Y ahora ya, para terminar, os quiero enseñar una página donde podréis descargar cómics gratuitos y en español. ¿Vale? De casas como puede ser la de Marvel, DC y algunas más. Vais a esta página que os he enseñado, vais a la sección inferior y podéis seleccionar alguna de las secciones de descarga. Yo, por recomendaros, os recomiendo de colección de cómics de la casa de C. Simplemente es pulsar en el enlace y aquí nos aparecerá un índice con accesos para poder hacer descargas. ¿Veis? Aquí tenéis, por ejemplo, enlaces a la página de descarga de la saga Aliens. Vamos a pulsar sobre ello. Nos va a derivar a otra página. Un momentito. Vale, aquí está. Y en esta página es donde podréis hacer las descargas de dicho cómic. Aquí os explica un poco en qué idioma están. ¿Vale? Qué tipo de formato es el que está hecho el cómic. El tamaño. ¿Vale? Y aquí una descripción de lo que podréis ver en las descargas. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y nada, me despido de vosotros. Hasta el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!